Buenas, bueno a ver, tengo el concierto de Beyoncé, los vídeos que grabé en Barcelona, que fui en 2016 a su concierto en Barcelona. Como YouTube me restringe muchas canciones porque tienen copyright, pues nada, pues voy a poner el concierto que yo grabé de fondo. Va a salir vídeo por vídeo, este es como empecé el concierto y nada, y lo que voy a hacer ahora, ya que tengo el pelo que lo tengo liso, arregladito y todo, pues digo, pues hoy me voy a grabar y voy a enseñar giros básicos de pole dance, ¿vale? Los que yo sé hasta ahora, por si sirve de algo, ¿vale? Al principio parece que no te va a salir nada, que no te va a salir ningún giro. Yo el primer día fui en leggings, me resbalaba, mi profesora nos contó anécdotas de, o sea, vídeos de ella que tiene, parece ser haciendo las sentadillas súper mal, no le gustaban. Y mi profesora ahora la admiro porque hace de todo. Bueno, no es tampoco una élite, pero hace muchísimas cosas y mi profesora actual también. Podéis ver mientras si queréis el concierto, lo tengo en mi canal, desde luego. Tengo un montón de vídeos en una misma lista de reproducción que es la de esta, que se llama el concierto de Beyoncé. Bueno, a ver, a lo que iba, os voy a explicar los giros básicos de pole dance, o sea, lo que os enseñarían en el primer nivel, segundo nivel, cosas así, ¿vale? Entonces, con Beyoncé de fondo, aunque todavía no ha empezado el concierto, ahora es cuando empieza Formation, que puede que me emocione mientras esté grabando el vídeo y me ponga a bailar como ella. A ver, ya me está desconcentrando. Bueno, a ver, os voy enseñando los giros. La barra ahora mismo está estática, ¿vale? Esta barra la tengo yo porque la tengo, me la he comprado yo. A mí, desde luego, yo prefiero la barra giratoria, ¿vale? Pero lo que voy a hacer es que voy a grabar un vídeo con la barra estática y luego, pues, me grabaré con la barra giratoria. Buah, lo que me imaginaba, que me iba a desconcentrar. Bueno, mírala, mírala, mírala. Dios mío. Bueno. Podéis verlo, ¿eh? Podéis ver el concierto. Bueno, YouTube está lleno de los conciertos de ella, o sea. Este y el de Madonna para mí han sido los dos conciertos que más han marcado en mi vida. Bueno, a lo que voy, que me lío. A ver, el primer paso que os enseñarían, ¿vale? Sería el bombero, ¿vale? Que, bueno, no sé si en inglés lo dirán firefighter, ¿vale? Pero es como el más simple, ¿vale? De ahí está arriba, buchitas. Mírala, ya se le da de la cara. Y esto que no me... esto se me quita. Bueno. Bueno, yo me acuerdo que yo estaba chillando a Islay. Bueno, ¿qué es eso? A ver. El bombero. El bombero es lo más simple, ¿vale? Cada profesora te dirá, no lo sé, ¿vale? Pero la mía, por ejemplo, te dirá que puedes mandar alrededor de la barra como tú de la barra, ¿vale? Puedes mandar así, normal. O puedes mandar como a mí me encanta. Y como ella también lo hace. De hecho, las joleras hacen en plan, por dancers, pues andan de punta. Porque es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. De hecho, yo a mí no estoy andando medio, ¿qué? Tampoco me estoy andando mucho, ¿vale? Entonces, para hacer el bombero, el bombero que es lo más fácil, ¿vale? Pues se dan unos tres pasos para coger un poquito de impulso y te quedas en plan como un bombero. Bueno, bombero. A ver, es uno, dos, tres. Pones la rodilla aquí, la mano aquí en medio, a la altura más o menos del pecho de la cintura. Y a la vez, cuando hagas así, como ya tienes el impulso y no ir al bando, pues haces así. Y subes la otra pierna, ¿vale? Subes la otra pierna y es como que te quedas así, ¿vale? Y te vas borrando para abajo. Pero con impulso pues queda más bonito. Así que es más o menos así. La verdad es que no suelo hacer bombero porque es que es tan básico que ya no va. Pero bueno, uno, dos, tres. Así. Este es el número, ¿vale? Luego está el fishhook. Fishhook, que bueno, en realidad, este giro es en inglés, como engancho del pez. No es como... Es como la caña de pezcados. Sí, bueno, como las pimecitas van así, pues supuestamente la traducción sería como el engancho del pez. Del pez, del pez, no del pez. Es algo así, te quedas algo así, ¿vale? Así como con las dos que no así, ¿vale? Pero también se dan unos pasos, ¿vale? Y al tercer paso, haces así con la pierna para que la pierna se te quede pegada a la barra. Entonces sería, uno, dos, hacer así, sí, como si estuvieras haciendo así, que queda muy bonito también, ¿vale? Y pegas la otra, y pegas la otra pierna y quedarías así, ¿vale? Pero con la fuerza de haber estado girando. Entonces sería, uno, dos, así. Así. Pero, ¿qué pasa? Apenas giro, ¿por qué? Porque la barra es estática. Está en su modo estático. Entonces, luego la controla en giratoria. A mí no me gusta estática. A la mayoría de mis compañeros me gusta estática, pero es porque... O sea, lo toman más con el deporte, pero yo me lo tiro más con el baile. Bueno, los voy a repetir. Voy a repetir el bombero y voy a repetir el fishhook, ¿vale? Bombero. Uno, dos, tres. Así, ¿vale? Y luego el fishhook. Uno, dos. Bueno, me va a salir un poco que salió casi por ahora. Voy a repetir el fishhook. Uno, dos. Así. Lo que pasa es que os digo, parece que no cansa, pero cansa, ¿vale? Porque en realidad está haciendo fuerza con el brazo. Mi barra es prácticamente nueva, ¿vale? La habré usado diez veces. Entonces, la barra, si está muy resbalosa, te vas a resbalar, que es lo que me está pasando a mí. Eso te lo podéis decir cualquier colera, ¿vale? De hecho, hay un truco que le puedes echar laca, que no lo voy a hacer, ¿vale? Después de echar laca, pero esto es mejor para cuando estaba en estática, ¿vale? Ahora tampoco conviene que le eche. Ahora, ¿cuál más? Fishhook. Ahora, el backhook. O sea, el enganche hacia atrás. Este para mí es el giro que es uno de los que más me gusta. Porque se gira más, ¿vale? Entonces, ponemos la corva aquí. Tengo la maria un poquito. La corva que es esto, ¿vale? Que yo he entrado en el portón, es que era la corva, ¿vale? Metes la corva aquí. Y a la vez que te vas a tirar para atrás, con esta mano aquí cogida. Ah, por cierto. Muy importante. A ver, muchas poleras se pueden hablar de brazo izquierdo, brazo derecho. Pero mi profesora, la verdad que lo hizo muy bien, porque dijo, vamos a hablar no de brazo izquierdo y brazo derecho. Vamos a hablar del brazo de dentro, que es el que estamos pegando la barra, y del brazo de fuera. ¿Vale? Entonces, cuando yo diga el brazo de dentro, es el que está pegando la barra, ¿vale? Cuando diga el brazo de fuera, es el que está más alejado de la barra. Entonces, el backhook sería, ponemos la corva aquí, la mano de dentro, más o menos a la altura del pecho, o a la altura pecho-cintura, más o menos. Y a la vez que te vas a tirar para atrás, porque es un giro hacia atrás, por eso se llama backhook, ¿vale? Pues te enganchas la mano aquí, ¿vale? Y intentas hacer como un triángulo con tus pies. O sea, como si quisieras tocar las dos puntas de tus dos pies, y se queda por detrás, los dos pies así como si fueras formando un triángulo con tus rodillas a tus pies, ¿vale? Entonces sería, el backhook sería así. ¿Vale? Eso sería, el backhook. Y luego el fronthook es igual.